Cristian, por el 10, Gary, y por el 11, Carabelo. ¡Gracias! 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 Bueno, perdón que estoy un poco afónico a priori, nuestra idea era venir aquí a ganar el partido y bueno, creo que en muchos momentos estuvimos cerca, como dices tú, de por lo menos poder empatar. Creo que mantuvimos controlado al Burgos, en lo que sabíamos que era peligroso, en juego posicional nos hicieron pues muy poco daño, casi ninguno, y bueno, creo que estaba el partido bastante parejo y bueno, en un fallo pues nos metieron un gol. ¿En partidos así, cualquier detalle, esto cambia? Sí, es cierto, es cierto, sabíamos que bueno, era un partido, el partido estaba cogiendo un contexto de mucha igualdad y bueno, el que tuviera un fallo pues lo podía pagar. Bueno, nosotros tuvimos dos opciones, bueno, la de Rubén creo que tan clara como la del gol del Burgos, no conseguimos marcar y bueno, ellos pues casi en la que tuvo Javier Hernández pues marcó gol. Yo creo que es un poquito, yo estoy con una situación un poco al reflejo de todo el equipo, ¿no? Que teníamos ansiedad, teníamos ganas de hacer las cosas bien, estábamos atascados la primera parte porque el equipo, primero con el sol, que era muy difícil jugar con el sol en frente, y luego el jugador con los nervios del primer partido en casa y la ansiedad de hacerlo bien, pues ha salido a la primera parte muy atascada, mal juego. Y luego la segunda parte yo creo que el equipo ha hecho alguna cosa más, hemos llegado incluso a alguna ocasión más de gol y yo creo que al final pues todos contentos, sobre todo por ganar el primer partido en casa y olvidarse ese miedo del primer partido. Sí, la verdad que Javier Hernández pues es un poco el reflejo de lo que es el equipo ahora mismo, ¿no? Igual un gran jugador, que Javier Hernández es un pedazo de jugador y algún día va a poner de pieza al espectador aquí en el plantillo, pues es un jugador fenómeno, pero estaba atascado por los nervios, ha fallado dos pases no vas a empezar, ya se ha puesto un poco nervioso el chaval, es un poquito el reflejo de lo que es el equipo hoy, ¿no? Un poco nervioso, pero al final ese jugador en la segunda parte, como ya le conocemos, pues le hemos dado confianza y al final es el que ha marcado el golazo, ¿no?